Y él es Carapaz, él es Richard Carapaz, y él es Carapaz, una locomotora que hará paz. Y chucu chucu Carapaz, y chucu chucu Carapaz, tengan cuidado, peñaloleños, si tira el rojo ya está, él es Richard Carapaz, y él es Carapaz, una locomotora que hará paz. Y chucu chucu Carapaz, y chucu chucu Carapaz, tengan cuidado, peñaloleños, si tira el rojo ya está. Y él es Carapaz, y él es Richard Carapaz, y él es Carapaz, una locomotora Carapaz. Chucu chucu Carapaz, y chucu chucu Carapaz, tengan cuidado, peñaloleños, si tira el rojo ya está. Y él es Carapaz, él es Richard Carapaz. Tengo que ir después de esta dormez. Bueno. Gracias. 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 Gracias.